Y le dan una palabra con un último, antes de que hoy le baten unas cuestiones que ustedes quieran hablar de los comunes y los comunes. Ahmed Bersi, el director del Muslim News del Reino Unido, la principal página de internet y publicación escrita de la comunidad musulmana del Reino Unido. Ahmed ha invitado a numerosos diversos políticos británicos, incluyendo a los primeros ministros, y ha mantenido también una clara posibilidad de expresión imperialista en defensa de la democracia y barriera. El paso a hablar, señor Bersi. Gracias, señor Bersi. Solemos contar con primeros ministros políticos, que nos recuerdan que tenemos que respetar las leyes internacionales, que tenemos que respetar los derechos humanos, que tenemos que tener transparencia, que tenemos que tener un sistema democrático. Pero cuando se trata de la política, de las intereses exteriores, de los países en los que también decimos, suele ser distinto, hay contradicción a los intereses exteriores. Que de un lado, cuando retamos a nuestros gobiernos y les preguntamos por qué apoyan regímenes dictatoriales en Oriente Medio y en otros lugares del mundo, suele decir que es por los intereses nacionales. Eso es, intereses nacionales pueden ser intereses culturales como en Egipto o como en la situación en Israel, o puede ser por temas económicos como el control en Libia, o en Arabia Saudí. Bueno, la ética no suele ser la preocupación de nuestros políticos en ese sentido, en esos casos. Lo que no entendemos, o lo que no tenemos en cuenta, es que si no tenemos en cuenta los asuntos exteriores desde el punto de vista ético, perderemos a largo plazo. Pero sí, porque a corto plazo sí que consigamos más dinero por el tema del petróleo y demás, pero a largo plazo tendremos que eliminar. Y también tendremos el respeto y el apoyo de los países que están siendo oprimidos. Y cuando las reventas se ven, como por ejemplo en el caso de Egipto, en Tuna y otros países, podemos, de hecho hemos visto que esas políticas de Occidente han terminado por caer por su propio peso. Aún así, han tratado agarrarse a esos dictadores como un clave ardiente, como un clave ardiente, han salido apoyando a Moabarán, por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta el último momento. Y eso mismo ha pasado en otras regiones del mundo. En el caso de Libia se vio un caso muy extraño. Por un lado, de hecho, esta es una política nueva en Occidente. Cualquier acción que Occidente vaya a tomar en contra de un país árabe o musulmán, como se me lo hagan a través de las Naciones Unidas y con el apoyo de los líderes árabes o musulmanes. Eso es lo que se dio en Libia. Esa es la situación en Libia. Que se nos recuerda si vemos los debates en el Parlamento, sobre todo en el Reino Unido, y también... También si vemos los discursos de Hillary Clinton o del presidente de Obama, son de que... Entramos en Libia en forma legal, no fue como mirar, teníamos el apoyo de la Liga Árabe. Y esa es la nueva política. Si quieren actuar contra otro país, lo harán de esta manera, se lo harán del mismo país. Sin embargo, ¿cuál es la contradicción? De un lado tenemos la Liga Árabe, Occidente por otro lado, y también los países del CSG, que siempre dijeron en Libia. Por ejemplo, Qatar envió algunas aviones. También se consiguió financiación de otros países de la Comisión para apoyar esa viva, esa silvia racionada en Libia contra el régimen de Gadaje. Hace tres meses hubo una conferencia, un nombre sobre Libia, donde la persona... La persona a la que se le dio la palabra fue el primer ministro de Qatar, que fue uno de los países que más apoyaron en la revuelta en Libia. Y el argumento que dio fue que les apoyaron porque Gadaje había utilizado tan objetivos la relación civil. De una conferencia de prensa en la que... Yo estoy presento que no me permitieron hacer preguntas porque como funciona en el régimen de Estados Unidos es que cuando hay una conferencia de prensa, y hablan de democracia y hablan de libertad de prensa, cuando hay conferencias de prensa, cuando hay ruedas de prensa, se elige a las personas que pueden plantear las preguntas, es el gobierno el que elige a esas personas. En cuanto a la conferencia de prensa sobre Libia, estaba Hillary Clinton y estaba el ministro de Cintas Exteriores del gobierno de Qatar. Se requieren dos preguntas por parte de Estados Unidos y dos por parte del régimen mundial de Qatar. Y se dirigieron a los periodistas, por lo tanto no se podía de alguna forma retar esas respuestas, o pedir que aclarasen respuestas. Se envían, así que por un lado envían su ayuda financiera y sus aviones desde Qatar, y también entregan armas y forman a la oposición, entrenan a la oposición en Libia. O sea, por un lado deshacerse, pero por otro lado, se mandan tropas a Marín para acabar con una protesta pacífica en ese país. Esa es una contradicción tremenda en el sistema. Y también tenemos las tropas de Arabia Saudí y unos 500 militares de Abu Dhabi y barcos desde Cuba. Lo interesante es que los medios en Occidente no suelen mencionar los países distintos árabes de Qatar, por ejemplo, Abu Dhabi y de Cuba. No lo suelen mencionar, solamente se ha hablado de árabes de Saudi, especialmente por el apoyo que tienen del gobierno de Qatar, sobre todo el apoyo que tienen todos. Así que tenemos unas contradicciones, y luego tenemos con la isla árabe, para darles apoyo, para apoyarles en Libia, mientras que hacen lo contrario en Bahrein, luchando contra la revolta, así que tenemos todas estas contradicciones. Bueno, por supuesto, creo que eso es lo que también va a ser más de los que conseguir con el Sabi esta mañana. Es que el gobierno británico, nuestro gobierno, de forma regular, nos trae a mantener contactos con Bahrein, como por ejemplo el príncipe de Bahrein, y les presenta al príncipe de Bahrein como la persona que quiere traer cambios a Qatar. Y cuando el príncipe de Bahrein viene al rey un libro, el gobierno dice muy bien, ellos tienen que respetar los derechos humanos, etcétera, no voy a mencionarla, pero al final, en la frase, por ejemplo, que dijo el príncipe de Bahrein, dijo que tenemos que respetar los derechos humanos y intentar promover el diálogo, pero que diálogo, si no dijo que la oposición contra la grundeada.